bienvenidos a un nuevo video chicos, en el día de hoy vamos a jugar un 1 vs 1 vs 1 con Dani que es de AN, pero con otro chaval que se llama Rumi y es de Europa y, ah bueno, la próxima mete solo puño y patada pero el Dani me ha dicho que el Rumi es muy bueno, que es hasta mejor que el Dani yo tengo mucho miedo entonces y el Rumi juega en móvil a ver quien gana este 1 vs 1 es decir, no vamos a contar puntos, pero vamos a jugar varias partidas aquí a ver quien gana tío es que tengo miedo de ver el Rumi pegando super punch haciendo salvadas insanas bro, Rumi, pero tu ya me conocías o no joder, soy muy malo joder, bro, que me pasa claro, el Dani no tiene más difícil porque es de AN pero el Rumi no, el Rumi es de Europa igual que yo a la miércoles pum, muerto Dani, muerto, a tu casa no, que ha sobrevivido bro, en serio no mames joder bro, tu Rumi, tu tienes, ah si que tienes no, 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 gana Rumi tío pero bueno, aquí nos íbamos a morir, bueno, nos íbamos a morir todos, pero gana Rumi tío bro, Rumi, alguna vez jugaremos un torneo yo, tu y Dani bro, Rumi, tu cuantos años tienes ala miércoles bro, me he saltado porque creía que el Rumi no me iba a pegar así, joder, que soy muy malo tío, a ver quién gana pero bro, Rumi, tu cuantos años tienes trece trece, ala a ver, pero tu Rumi eres tan bueno que te haces muchas bromas seguidas, pegas muy buenos superpans y todo así como eso al menos, si ok, ok a ver, a lo mejor hacemos algún vídeo después de enfrentamiento de Romas, quién se hace más bromas, estaría guay ya, bueno, ahí yo gano, eh crees, es decir, para mí literalmente es más fácil hacer la Roma en la izquierda ala, el Rumi es muy bueno bro, sí que es verdad no, 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 Rumi, sí que eres buenísimo, madre mía qué buen es este chaval, eh, pero bueno, eh, literalmente a mí me parece más fácil la Roma en la izquierda porque yo en la izquierda doy la vuelta fácilmente y en la derecha se me complica un poco dando la vuelta yo solo tipo voy para atrás y para adelante y normalmente me sale, pero creo que prefiero hacer la Roma en la izquierda que me sale casi siempre no, tienes el nombre en blanco ala, espera que, no me peguéis, no me peguéis, que voy a hacer solo una cosa ya está, ya está, ya estoy ala, si salta el Rumi, tío, es que no salta, tío es que el Rumi no salta, tío ya, 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 por eso yo no salto yo ya, antes saltaba y alguno que era muy pro me metía super punch y me mataba pero ahora ya soy más inteligente que antes y hace las tácticas de los insanos porque sabéis como me lo aprendí jugando con Dani porque él siempre se aprovechaba de que cuando la gente saltaba y yo me lo aprendí lo de la táctica esa, de no saltar ala ala, te he matado Dani no, aquí me va a matar, ¿no? o no, ah, no pero, es que soy, no, no puede ser que sea tan malo que me muera con el pincho es que yo literalmente no estaba mirando ni mi personaje estaba mirando donde estaba el Rumi, tío bueno, pero es que a lo mejor, es que yo creo que sé quién es ese se ha cambiado el nombre ala, ala miércoles ala, muerto no a ver si consigo pegarle en el dedo y algún super pancha de Rumi, tío no, 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 no ala ala, casi me muero ay bueno, pero chicos, os voy a ser sincero la mini Roma me la hice a posta ¿eh? no era así solo porque creía que me iba a morir era a posta ¿qué? gané, toma ya yo me lo conozco pero es que, bro, ¿tú tienes su Discord? sí pues bro, luego me lo pasas porque él siempre en YouTube me dice cuando hacemos PvP y tal y yo también le conozco una vez jugué con él me gustaría hacer un PvP con él luego me pasas su Discord, ¿ok, Dani? café ala, no otra vez la Roma me la hice a posta, ¿eh? no fue así solo por hacer Es decir, si fue a posta, no fue porque tenía que hacerla. ¿La confío? No. ¡Hala! Ahí casi me pegó una por la carota. ¡Hala, no! ¡No! 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 Es que estoy muy malo, tío. Es que yo creía que todavía se quedaría allí en el baile. A ver si hace el aroma el Dani, a ver si le sale en Europa. Bro, pero bro, pero Dani, ¿cómo haces para dar la vuelta de una forma tan buena en la Roma? Es decir, en la derecha, ¿cómo tú das la vuelta? Porque a mí me parece difícil dar la vuelta en la derecha. Es decir, ¿pero la vuelta la tengo que hacer larga o solo así, despacito o así? ¿Cómo es, tío? No, pero es cierto que se va simple y se queda solamente, pero es súper rápido. ¡Papi! Rumi, que se me ha apagado esta luz de aquí. Joder, Rumi, ¿tú te crees más bueno que yo? ¿En serio, Rumi, tío? ¿En serio te crees más bueno que yo? ¿En serio, Rumi, te crees más bueno que yo? ¿En serio, Rumi? ¿En serio? ¿En serio, Rumi, te crees más bueno que yo, tío? No me la creo. El Rumi cree que es más bueno que yo, tío. Esto es imposible. ¿Cómo va a ser Rumi más bueno que yo, tío? ¿Cómo va a ser un chaval como Rumi más bueno que yo? ¿Alguien me lo explica? No, 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 Dani, Dani. Ay, ala, miércoles. ¿Cómo que Rumi es más bueno que yo, tío? Alam, no me la creo. Oye, ¿lo que no? Sí. Mamá, pero ¿estoy grabando? Sí, estoy. Ah. Adelante. ¡No! ¡No, bro! Casi me sale, tío. Me quedé en el borde. Es que yo soy bueno haciendo esta salvada. Joder, qué cerca estuve, tío. Si le hago esto a Rumi este, esto era lo que hice jugando con el Davi aquel y encima le mate. No me la creo, tío. Casi me... ¿Quieres que me ponga en serio? Bueno, está otro chaval. Si el Rumi quiere que me ponga en serio, pues vale. Sí, tío. y dijo la férmela déjame hacerme la no me la no me matéis lo quería hacerme una y ya está hay quien se ha salido Dejame hacerme el aroma, déjame hacerme, tú no te mueras bro, voy a intentar hacer dando la vuelta Ah, no es tan difícil ir dando la vuelta, bro, hasta me parece que sí, creo que me cogí el truco dando la vuelta Es que bro, si yo me la hiciera sin dar la vuelta me saliera, me hubiera salido, porque el aroma para mí es muy fácil Pero lo que pasa es que quise intentar dando la vuelta y no me salió, porque es prín No, es decir, la primera aroma que me hice fue dando la vuelta, pero en la derecha me parece más difícil que en la izquierda Pero bueno, a ver, pero Dani ha creado sala o no, a ver, no, entonces te invito Vale chicos, mientras que llega Dani, yo y el Rumi vamos a hacer un PvP hasta 3, a ver quién es mejor Porque Dani dice que es hasta mejor que el mismo Dani, que es mejor que yo, pero yo todavía no confío hasta que no ganes Yo voy a jugar chill, pero voy a meter Yo también aquí del chill atravesando, del chill Bro, si tú supieras los Super Punch que yo meto Sí, yo metí varios, yo voy Jugaba perfectamente calculada No, quería hacer el truco ese que inventé el Samo, pero nada Todo lo hago completamente calculado No, es que no sé cómo puede ser Bro, creo que no estoy en mi Prime ni estoy cerca, porque literalmente he fallado una salvada Es que, no sé tío, la hice, a lo mejor la hice desde el segundo o tercer bloque, pero aún así tío Como yo me he acostumbrado a hacer salvada sin patada, Romas, todo sin patada, no meto patada y a veces pasa alguna cosa como esta Cuando tengo que hacer una salvada desde el tercer bloque y me muero Bueno, 1 a 0 para Rumi, no sé cómo he podido hacer algo tan mal Cómo he podido fallar eso, pero bueno chicos, no pasa nada, está 1 a 0 para Rumi Pero aún así sabemos que el Rumi es muy malo y le voy a ganar Solo digo eso para motivarme Y ya está Casi me mato, estoy ahí, ahí tembleto Ay, yo soy bueno haciendo esos Super Punch, ¿eh? Y mandar al vacío así, no se me da nada mal ¿Toma? No ¡Hala! ¿Y eso bro? ¿Por qué me ha metido doble salto tío? Si me muero así Pero es que tío, ha sido un bug Que me ha metido doble salto Joder Vale, hice el aroma ¡No! Podía hacer dos aromas seguidas, solo que estás muerto tío Porque me había hecho una, pero luego te moriste Joder, ¿y esto? Pero bueno, está 1 a 1 Ah, sí, 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 pasar Ah, ya, 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 es muy insano Pero bueno, joder, ¿y esto? ¿Qué pasa esto? Pero bueno chicos, aún así he ganado yo Porque yo también me arriesgué Pero literalmente he ganado yo Y está, esperar, 1 a 1 Bueno chicos, otra partidita aquí con Rumi Vale, ahora los dos nos ponemos serios No nos vamos a arriesgar como acabo de arriesgarme Pero ya me voy a parar No voy a hacer cosas tontas Voy a hacer como si fuese un torneo Aunque en torneos también me arriesgo No sé cómo es posible, pero sí A veces Hasta me hago de aroma tío en torneos Ya, yo no estoy Pero igual le tienen de vano a los chavos Que era muy bueno también Porque le metí una pata al final de la roma Que me lo quiso otra Alda bro, que no te estoy pegando Estoy pensando en rosas y melones Y no te estoy pegando ¿Estás por eso? No se necesitan No, no es Pasar No se necesitan La tarpor la pierna Día que no se necesitan Naked Police 月 Me a la bro que no me han metido patada antes yo la quería meter antes hola hola y sobrevive pero bro aquí no podía hacer nada tío bro quería hacerme la salvada que ya en el bloquecito porque creo que era mi última esperanza pero aún así me queda allí en el bloque joder qué horrible está 2 a 1 para ahora me voy a poner tan serio me voy a poner tan en serio que bro ni de la y me vas a ganar ya verás bro vas a temblar vas a temblar en tu cama todo escondido dios bueno todo escondido ya esperate un segundito que mi madre me está hablando no sé por qué pero literalmente iba a jugar muchísimo más pero ya tendré que irme después de esta partida entonces esta bro podemos hacer una cosa esta partida es todo nada que te parece porque aunque me ganes me ganarías pero si te gano yo sería empate pero aún así vamos a hacer todo nada porque ya no podré jugar otra más joder a ver si me pongo serio tío no voy a hablar mucho voy a estar aquí por el ladito ala no no vale no ala ala pero bro yo ni he mirado el pincho bueno chicos no se ha ganado el rumi pero bueno ya tendré que terminar a ver si otro día hacemos otro pvp es que joder yo no sé qué acabo de hacer aunque me he salvado he atravesado allí después insanamente pero después me choqué con el pincho y se queda un poco mal la jugada es que yo a veces no sé qué me pasa pero por ejemplo yo no me quedo mirando mi personaje yo miro tipo para delante donde sea el rumi y a veces es mala idea tengo que saber un poco mejor tengo que utilizar un poco mejor la inteligencia a ver si otro día lo hacemos mejor pero bueno nos ha ganado rumi y pues no olvidéis dejar vuestro fuerte likeazo y suscribiros con la campanita nos vemos en la próxima y chao